Las 6 series de historias de conflictos, y escándalos para ver en estar más. Ya sea que estén basadas en hechos reales o no, en las tramas de estas alucinantes series de estar más encontrarás vínculos de alta complejidad. Donde el pulso emocional, y hasta la irracionalidad en ciertos casos, se vuelven parte de su errática conducta. Desde un psicólogo que se ve privado de su libertad por un paciente homicida hasta la historia de una mujer que teje una red de mentiras para ocultar un asesinato puedes encontrar en este top 6 de series donde las relaciones llenas de conflictos, engaños y o escándalos predominan. Alan, justificar él, es un terapeuta prisionero de un paciente que se revela como un asesino en serie. Sam, Donald Leeson, tiene una demanda terapéutica inusual para él, frenar sus impulsos homicidas. Para sobrevivir, Alan debe trabajar con Sam y evitar que vuelva a matar, pero se niega a abordar temas críticos. Con el tiempo agotándose, el terapeuta lucha desesperadamente para detenerlo antes de convertirse en cómplice de sus asesinatos o, peor aún, en su próxima víctima. Basada en el libro homónimo de Sally Rooney, la serie presenta a Francis, Alison Oliver, y Bobby, Sasa Lane. Quienes ahora son amigas cercanas tras haber sido novias. Pero todo cambia cuando Francis termina en un intenso amorío con Nick, Joe o Halloween. Ya que su amistad con Bobby y su propia identidad se ven cuestionadas. Ambientada en la década de los 90, durante el incipiente comienzo de internet. La serie se basa en la historia real sobre el video íntimo de Pamela Anderson, Lily James, y Tommy Lee, Sebastian Stan. Robado de la casa de la pareja por un contratista descontento, Seth Rogen, el video pasó de ser una curiosidad clandestina en formato B-Chica HS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la red de 1997. Una historia que combina amor, crimen y escándalo. Aquí se sigue una relación tumultuosa y embriagadora en un periodo de 8 años. Lucy, Grace Van Patten, y Stephen, Jackson White, se conocen en la universidad y están en la edad donde las decisiones aparentan ser mundanas. Aunque terminan conduciendo a consecuencias irreversibles. Ambos caen en un enredo adictivo que altera no solo sus vidas, sino también las de su entorno. Esta serie explora las complejidades y consecuencias de una relación depredadora entre una maestra. Claire, Kate Mara, y su alumno de secundaria, Eric, Nick Robinson. Todo inicia con unas simples clases particulares. Donde se traspasan los límites y comienza un sutil juego de acoso a menores, que deja un daño imborrable e imposible de ignorar. En esta oscura y fascinante serie dramática, inspirada en un crimen de la vida real. Se presenta un asesinato que a simple vista parece fácil de resolver, pero que termina revelando una serie de eventos inesperados. Una condena errónea y un plan diabólico liderado por Pamu, René Selvejer, son parte de esta historia donde la codicia. El sexo y las mentiras jugan un papel importante. Para ver todo el contenido disponible en StarMás, de los Simpson a los partidos de la Champions League. La NBA y la Fórmula 1, puedes suscribirte acá.